Que onda Geek, sean bienvenidos una vez más al canal, antes de empezar con el video te invito a que te suscribas, ya que estoy sorteando un escudo del Capitán América de Marvel Legends, una cabeza de Deadpool igual de Marvel Legends y dos Funkos, y los ganadores lo decidiré entre los suscriptores, ahora sin más, comencemos con el video. Hey, que pasa Geek, soy Ruben y sean bienvenidos una vez más al canal, como siempre las noticias de Ragnidas no se detienen, en este video hablaremos sobre lo que posiblemente veremos en el primer trailer de Spider-Man No Way Home, específicamente que escenas o secuencias se nos mostraran en este trailer, una noticia que afirma que veremos un avance de la película este próximo viernes, y claro la noticia más. La confirmación de que Aaron Taylor Johnson era creyente en el Cazador en el Soniverse o en el Venomverse, por decirlo así, como siempre toda la información la analizaré y la explicaré a fondo para todos ustedes. Antes de ir de lleno con el video, si te gusta Marvel, Spider-Man, todo lo relacionado con el mundo Geek, y claro el control que manejamos en este canal, entonces suscríbete y activa la campanita, esto para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Ahora sin más, vamos con la información. El día de ayer, 26 de mayo de 2021, se confirmó por medio del sitio de Warp, que el actor Aaron Taylor Johnson, quien interpretó al superhéroe Kikaz y a Quicksilver en Avengers H.O. Fultron, regresaría a Marvel pero ahora como el villano de Spider-Man, Kraven el Cazador. Para quienes no sepan quién es Kraven el Cazador, este es uno de los villanos más icónicos del arácnido, además de que ha formado parte de los seis sinestros en varias ocasiones. Desde hace un par de meses atrás, se confirmó que una película en un solitario del personaje estaba en desarrollo, y la última noticia que tuvimos con respecto a esto, es que esta película ya contaba con un director. Para interpretar a Kraven el Cazador, sonaron bastantes nombres, entre ellos Joe Manganiello, quien interpretó a Flash en la saga de Sam Raimi, y a Deathstroke en el universo extendido de DC Comics. Y también se rumoraron a Keanu Reeves y a Jason Momoa, pero en ningún momento se mencionó nada con respecto a Aaron Taylor Johnson. Esto es bastante interesante, ya que no es un actor que hemos visto caracterizado con un aspecto un poco más rudo. Lo hemos visto en Avengers Hecho Fultron y en la película de Godzilla, pero creo que al verlo como Kraven el Cazador, será una nueva faceta para su carrera, ya que creo que esto le permitirá experimentar un poco más otro tipo de personajes. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto posible si este actor interpretó a Quicksilver en el universo cinematográfico de Marvel? Bueno, ya vimos algo similar a esto con la actriz Gemma Chan, quien interpretó a Minerva en la película de Capitana Marvel, y en la película de Dos Eternos interpretó a Cersei. Pero en el caso de Aaron Taylor Johnson es un poco más complicado, ya que no fue un papel tan olvidable como el de Minerva en Capitana Marvel. Ahora, si me preguntan a mí, creo que esta versión de Kraven solo va a existir en el Venomverse de Sony, y este no tendrá ninguna conexión con el Spider-Man de Tom Holland. Como les mencioné en uno de los anteriores videos, hay bastantes pruebas que apuntan a que todo este Sonyverse de películas está en el mismo universo de las películas de The Amazing Spider-Man. Pero en fin, eso es tema para otro video, video que publicaré mañana, así que activen la campanita para que no se lo pierdan. Ahora, con respecto a la siguiente noticia, luego del lanzamiento del trailer de Los Eternos, se publicó una nota la cual dice que podremos tener un pequeño avance de Spider-Man No Way Home este próximo viernes. Podremos tener un teaser del trailer o algo parecido, un pequeño video de 30 a 45 segundos de duración, o quizás un pequeño video anunciándonos que el próximo martes, primero de junio, tendremos el primer trailer. Podríamos tener eso, o digamos solo un póster. Hace un par de días, los productos relacionados con esta película empezaron a ser vendidos por Sony y por Disney, lo que a mi parecer podría indicarnos que la promoción para Spider-Man No Way Home está a punto de iniciar. Y con todo esto, por fin llegaría la publicación del primer trailer. Ahora, el primer vistazo de la película podría llegar este viernes en la revista Total Film. Esta revista ya ha trabajado con Marvel muchas veces en el pasado, entonces tiene sentido que veamos esto en una revista con la cual ya tienen ciertos lazos de trabajo. En esta revista vimos imágenes exclusivas de uno de los proyectos más grandes de Marvel Studios. Este proyecto fue Avengers Endgame. Esta revista aparentemente va a publicar un artículo en el que se hablará detalles sobre la fase 4 de Marvel Studios y del UCM. En este artículo se enfocará en su mayoría en el próximo proyecto del estudio, el cual es la serie de Loki, la cual se estrena en junio. Pero como dije, también van a mencionar algunas cosas de los próximos proyectos de Marvel Studios, los cuales están a punto de llegar en los próximos meses. Podemos esperar a ver algo relacionado con Shang-Chi, Thor 4, Los Eternos, Miss Marvel, la serie de Loki, la serie de Hawkeye, un pequeño espacio para Black Widow ya que es la próxima película de Marvel Studios. Y claro, algo relacionado con Spider-Man No Way Home. Ya que creo que al ser la película más esperada del año por los fans, solo nos mostrarán algunas imágenes que no tengan mucho contexto y no nos revelen nada de la trama. En la portada de la revista podemos ver que el título dice Marvel Preview, así que como dije, podríamos esperar a ver mínimo una imagen de cada proyecto. Ya sean imágenes del set o algún póster de alguno de estos proyectos. Mantengamos las expectativas bajas, ya que no creo que nos revelen algo relacionado con el Spider-Verse, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Yo creo que se van a guardar esta sorpresa para el segundo tráiler, o tal vez hasta el estreno de la película. Podremos esperar a ver fotos de los villanos como el Dr. Octopus o Electro, fotos del set, claro, ya que la película en estos momentos se encuentra en posproducción. De igual manera podremos ver algo del Spider-Man de Tom Holland junto a Doctor Strange, porque seamos honestos. En este punto Marvel Studios solo podría mostrarnos una foto de Tom Holland con el traje de Spider-Man y el hype se le varía por los cielos. Ya que como dije en uno de los pasados videos, no necesitan hacer tanta publicidad para esta película. Nosotros los fans nos vamos a encargar de eso, al compartir las teorías, supuestas filtraciones y los rumores que andan por ahí por internet. Ahora, también les he mencionado que podremos tener un trailer el 1 de junio. Esto sería un regalo perfecto para Tom Holland y para Kevin Feige, ya que su cumpleaños es el 2 de junio. Así que estoy seguro que tendremos un teaser o un trailer la próxima semana. En fin, ¿ustedes qué opinan sobre esto? ¿Cuándo creen que llegue el trailer de Spider-Man No Way Home? Déjenme sus respuestas acá abajo en los comentarios. Por último, en Reddit está rondando una supuesta filtración de lo que veremos en el primer trailer de Spider-Man No Way Home. Esta filtración viene de Spidey Forever 245. Este usuario ha filtrado cosas en el pasado, así que tiene cierto grado de credibilidad. A fin de cuentas esto sigue siendo un rumor, pero tengámoslo en cuenta ya que ha acertado varias cosas en el pasado, como les acabo de decir. Bueno, sin más que decir, vamos con la filtración. El trailer inicia con misterio diciendo, el verdadero nombre de Spider-Man es Peter Parker, justo como lo vimos al final de Spider-Man Far From Home. Veremos que toda la gente que estaba alrededor de Spider-Man cuando se reveló su identidad, empieza a tomarle fotos y a lanzarle cosas, mientras que muchas otras personas lo defienden. Y una mujer le dice que huya. Peter baja del poste en el que estaba, toma a MJ y huye balanceándose lo más rápido que puede. Luego de esto entra el logo de Marvel Studios y luego el de Sony. Veremos una escena de Peter con la cara lastimada hablando con Ned, hablando de lo que puede pasar si no consigue regalar este problema. Hay un cambio de escena y vemos a Peter hablando con la proyección astral de Doctor Strange. Veremos un pequeño vistazo a Electro lanzando ataques por la ciudad, lanzando rayos a los peatones, a los edificios y a los vehículos. Luego hay un cambio a pantalla negra y vemos a Spidey balanceándose por la ciudad, para luego cerrar con el título de la película y la fecha de estreno. El tráiler finaliza con una escena de los tentáculos de Doctor Octopus y aquí termina el tráiler. Esta descripción tiene mucho sentido, claro si la relacionamos con lo que les mencioné con respecto al artículo que sale este viernes. Podrán mostrarnos principalmente al Spider-Man de Tom Holland intentando manejar este desastre sin que sus seres queridos salgan heridos. Además de que habríamos una pequeña interacción entre Strange y Peter Parker. Como sabemos desde hace meses este personaje estuvo confirmado, así que es obvio que veremos interacción entre Peter Parker y Doctor Strange en la película. Esto sería bastante interesante, ya que como les dije no nos van a spoilear nada importante sobre la trama. Solo nos mostrarán pequeños detalles que ya se confirmaron anteriormente, como el regreso de Jamie Foxx como Electro, el regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus. Claro, no nos van a mostrar el look o la apariencia que tendría este personaje, ya que al ser el villano más icónico de la saga de Sam Raimi lo guardarán para más adelante. En fin mis hermanos, eso es todo por el video de hoy. ¿Qué opinan sobre estas noticias? ¿Les gusta esta elección para Craven el cazador? A mí en lo personal me encantó. Podrían mostrarnos una faceta mucho más joven del personaje. Además de que Aaron Taylor Johnson es un excelente actor. Ah, ¿y cuándo creen que llegue el trailer de Spider-Man Nuevo y Home? Tengamos frente a llegar el próximo martes 1 de junio. En fin, déjenme sus respuestas acá abajo en los comentarios. Antes de terminar con el video, los invito a que se suscriban una vez más, ya que el próximo video les va a volar la cabeza. Es relacionado con el Venomverse de Sony y el Spider-Man de Andrew Garfield. Así que suscríbanse para que no se lo pierdan. Soy Rubén de Tiang Geek, les mando un beso en el Yoyopo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. No olvides regalarnos un like y suscribirte para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo geek y del cine. Soy Rubén de Tiang Geek y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina